Muy buenos días y bienvenidos a la penúltima edición de Deportología The Last Days Yo soy Diego Sanasi Yo Alex Fernández Y yo Ricardo Farrell Comentándoles que al igual que ustedes nos encontramos tristes Por supuesto que también es muy difícil para nosotros Dejar un proyecto que nos dio un mundial, dos Super Bowls Una pelea en un restaurante de costillas Varios accesos a partidos relevantes Y conocer a personalidades de la talla de Raúl, Zague, Lavolpe y los guapayazos Este penúltimo episodio lo escribimos con una verga en el halo No es cierto Lo escribimos con lágrimas en nuestros ojos Y espérense al último A ver, dale un coman verga Yo creo que hay que, en una parte, hay que agradecerle a todos los niños del mundo Hay que agradecerles a todos los niños Hay muchos niños que ven esto y hay que darles las gracias No puedo, güey, no puedo Y después que coman verga a los niños, o sea, no verga Escribe que los niños coman verga, escribe que los niños coman verga Porque los niños deben comer verga Pero como bien saben, soy conocido por fumar piedrita Y ver las cosas de manera positiva gracias a esta peculiar droga Por lo que pude idear un plan de mantener Deportología vivo La fantástica idea de Alex es sencilla Solo alguno de los 200 mil seguidores que se dicen fans y que nos aman Deben crear por su cuenta o en un grupo de amigos Deportfans Un Facebook y un Instagram con un nombre, no sé, tipo Momentos Deportología Deportología o Deportmoments O ambas O algo así, nada más no usen Deportología, esa ya existe en Instagram Posteriormente debe atenderse con constancia y pasión para diario o muy seguido Nutrir la página con jocosos intros, compilaciones o momentos tipo Como cuando Chismología hizo parodia a Toño Skin Capedo O como cuando Ubaldo se enojó con Gio dos Santos Ay, qué pinche momentazo este, güey Me lo voy a dar, su like Solo porque me la jalé cuatro veces con esto la semana pasada Bueno, aquí Cinco, cinco Ya lo saben Hagan una página en nuestro honor Nosotros lo haríamos Pero somos comediantes y estamos ocupados Máquina lo haría Pero debe estar ocupado contando el dinero de las menciones que hicimos para Vancouver en el Mundial Es broma, es broma, es broma No, sí, de veras ¿Así no lo han depositado? No Chale, reportólogos, pero me da flojera Bueno, querían seguir viéndonos, ¿no cabrones? O sea, sí, güey Pero no teniendo que hacer videos y así Mejor me la jalo viendo a los polinesios, ahí hay más variedad Bueno, ya lo saben Si quieren Deports Vivo, hagan eso Si no, entren acá y van a seguir los episodios en YouTube Prendan su gallo y véanlo He escuchado que es buen recurso Dicen que... La verdad es que sí es cierto, güey La verdad es que sí es cierto Ya hay partes que no entiendo, pero dan risa Súper buen recurso Cuando les hago de escribir, como que aquí no da hueva en los chistes, güey Dicho esto, comencemos con la información Porque vaya final de mierda que tuvimos O sea, sí, un aplauso para Tigres Por nomás proteger su 1-0 que sacaron en el de ida Y felicidades a León por intentar empatar Para darnos el partido que todo México quería ver Pero de verdad, qué completa mierda de final Esto sucede cuando hacen ida y vuelta En algo que debería ser único como la final de la Champions Y creo que va más allá de eso, mi estimado Ricksters Por cierto, un saludo al Tuca Que se ve muy raro, rasurado Pero pues es una tradición de González Campeón ¡Saludos, Diego! Aquí recordando que ya alcanzamos a don Ignacio Trelles en títulos, ¿eh? Aunque a los putos de Gallados les cueste ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Muy elevadito el Tuca, ¿no? Con todo el respeto que se merece A la verga el Tuca Les recordamos que Nacho Trelles tiene 102 años de edad y sigue vivo Eso es ser una verga parada y no chingaderas Todo es gracias a la meditación y al Danonino ¡Me mama el Danonino! Mira, ¿quién diría que el secreto para mantenerse vivo tanto tiempo es el Danonino? En fin, lo que les quería decir es que la final de la Liga Mexicana debería ser una ¡Pinche fiestota a la verga! ¡Que emocione a todos! ¿Por qué el Super Bowl tiene show fuera del estadio? Show antes del juego Show en medio tiempo Aviones pasar Celebridades viendo el evento Papelitos Explosiones Raperos Diplo Caño, ¿es serio? ¿Y aquí cuando levantan la copa pasa esto? Tigres, Tigres es campeón del fútbol mexicano Los Tigres son campeones del fútbol mexicano Y ahí está el trofeo Veinte pinches rollos de papel de baño es lo que se ve Si entendemos que hay menos lana Pero creo que podemos tener algo mejor que cosas como Alex Lora cantando el himno Uff, gran momento Alex Lora cantando el himno Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Uff, me mama cuando invita a la banda a cantar como si eso se pudiera en el himno Un soldado en cada hijo ¡Que se oiga la raza! Mexicanos al grito de guerra Miren, no estamos diciendo que queremos a Bruno Mars y a Maroon 5 No los queremos en ningún lado, por cierto O sea, sí, terrible medio tiempo Terrible, terrible Pero no estamos diciendo que queremos el mejor show Solo digo, ¿qué tal unos tucanes de Tijuana al medio tiempo? O Franco Escamilla Por la lesión en medio tiempo, mis hermanos de Ángel Mena Tenemos un partido desangelado ¡Aste mamó! Pásenme mi guitarra O al famoso ilusionista Larry Potter ¡Larry Potter rifa! ¿Queréis ver magia? Sí, Mago Larry ¡Balónume en la columna! ¡Wow! ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el balón? ¿Qué hiciste, Larry? ¡Wingardo, la diosa! ¿Por qué? ¿Por qué siento que me metieron un balón por el culo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quieren que lo saque, amigos? Sí, saca, por favor ¡Afló con la columna! ¡Miren nada más! No, ¿por qué lo...? No, 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 no Ahí está ¿Quieren otro truco, amigos? No, yo estoy chido ¡Más magia! No, no, no Vamos a ver ¿Quieren ver más magia? No, no, no Vamos a ver más magia ¡Wingardo, la lama, langa! Ya ganan un barote Y ya se gastan un barote en pendejadas Como las mascotas de los equipos Hechas en caricatura Y convertidas en banderas gigantes Que no se usarán de nuevo ¿Por qué no gastar en algo de entretenimiento? Que haga que en vez que tu tía La que está en la sala preguntando Pero a ver, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Está muy aburrido esto, Rafita ¿Cuánto falta? Pase a estar preguntando Rafita, Rafita Está ya ahí en el medio tiempo Está Es más Tómame una foto Tómame una foto con Jair Tómame una foto con Jair Tómame una foto con Jair Tómame una ¡Eh! ¡Ay, Jair! Poca gente lo sabe Pero Jair no ganó la primera academia La ganó Miriam Aunque mi corazón se lo llevó a Tonita Y que siempre fue humilde Humilde Dicen Dicen que Yalitza Paricio Está basada ¡Cállate, tía! En Tonita Una sugerencia a la Liga MX Tan popular Tan querida por la gente Tan llena de surrealismo y locuras Lo que merece es un show digno Para que su final no sea un pinche 0 a 0 Arruinaron mi domingo de estúpidos Con pecheras y botanas Y mis invitados estuvieron bostezados Toda la puta noche Ni un pinche gol gritaron Acabando se largaron Y ni pudo enterar Mírenme Completamente entero En vez de estar crudo Porque la Liga MX Arruinó mi puta noche Con un partido de huevos O sea, tuve que Jalármela para arrancarme el coraje Ver de nuevo el final de Game of Thrones Pero me dio más coraje Por lo que tuve que pedir Alitas a domicilio ¿Qué? Me enchilaron más Me provocaron diarrea Y por ende Tuve que acabar viendo Soy Luna El programa de Disney Cosa que finalmente Me tranquilizó Wow, Diego Sí hiciste muchas cosas Por el coraje No sabíamos que Lo llevarías tan al extremo Uy, y no saben Lo que tuve que hacer Con el Super Bowl pasado, cabrón Llamarle por teléfono A 25 prostitutas Y un enano Ir al Costco a comprar Seis galones de radio Gracias, Diego Gracias Creo que luego nos puedes contar A lujos de detalles Tus tips Para bajar el enojo Buen Buen Buenos tips Sí, Diego Están súper buenos tips Buenos tips Luego les paso más Pásame a tu hermana Mejor, ¿no? Ya está viva, ¿no? Cállate Ya sabemos que te gusta El pito, gay Sí, gay En más información Mientras los futbolistas De la liga Se hacían pendejos aquí Nuestra selección sub-20 Se hacía más pendeja En Polonia Después de perder Dos a uno contra Italia Y tres a cero contra Japón Tres a cero, güey Pinches tres a cero Contra un equipo Que en su mayoría Come pescado crudo La seleccioncita Está en la cuerda floja Ay, qué feo Que eso fuera cierto, ¿no? ¡Wow! ¡No me escuché! ¡No me escuché! ¡Ay, pendejo! Pe, pe, par de pendejos Les dije que hacer cinco así servía Si México le gana a Ecuador Y suceden una serie de resultados Como que todos los equipos Pierdan todos sus partidos Por 27 goles Y el Tuca sea presidente de Polonia Podría pasar a la siguiente fase Ahora, ¿quién es el favorito de la gente? ¡Ninguno! Porque nadie ve ese pinche mundial Pero, al menos, extrañamente Vemos muy fuerte a Argentina Ah, sí Y el doctor Melendi anda en mamar Esta semana vamos a hablar de un tema El tema que se tiene que haber adquirido Que Argentina va a ser campeón de sub-20 Sub-20 lo tiene Argentina cantadito Che, cantadito, campeón Bueno, pero Dale, campeón Pero, no cuenta Dale, campeón Esa no La sub-20 dice que cuenta ¿Qué va a contar? La sub-20 no sos un sub-normal, tarado ¿Qué es lo que cuenta? Decime, como dicen en tu país ese Decime Decime una cosa Decime tres estrellitas de su sub-20 Dímelas, venga Porochini Ambrosario Y Filocucci Los está inventando ¡No me vengas! ¡No me vengas! ¿A qué costo tenemos ese? ¡Nivel de periodismo que está! ¡Está! Ahí está la lista de jugadores Voy a leer un libro Se llama enciclopedia Y cuando busques pendejo Va a salir tu foto, tarado Pendejo en argentino No me insultas, con rara ¿Tienes mente de pendejo? Nada ¿Mente de pendejo? Y tú pito de niño ¿Tarado? Pito de niño ¿Ya me lo mediste con el culo, pendejo? Sí, con las minitas Con las minitas de esta vez Nunca Nunca vi un pito tan chiquito ¿Sabes por qué apoyan a la sub-20? Porque son las que le gustan ¿Ya viste que Ubaldo está haciendo su deportología Para cuando nos vayamos? No, no, güey, no mames Nadie quiere ver eso ¿Por qué alguien quiere ver eso? El cabrón está haciendo todo solo Y obviamente está en la vida Muy buenos días y bienvenidos a Deportología Lo mejor del deporte Y ya nada más Comencemos hablando de la final Porque, ah, caracas La final, ¿eh? Estuvo ahora sí que Cachetona Como dicen por ahí ¿A poco no? Impersonanti El Estadio de León También conocido como Neu Camp Que es como el del Barcelona Pero al revés Fíjense nada más Se estremeció con los alaridos De los fans Que, debo decir Que, ah, qué cabulas, ¿eh? Como pueden ver En este sketch Sketch Ah, cómo jugó mal, ¿eh? Ese sí, ahora sí Que es el mamut Como dicen Enviando libros serías ¿Qué? ¡Y verga! No Vaya que eso estuvo chistoso Pero no tanto como con Chismología Que Chismología también tiene Su muy particular punto de vista Homosexual al respeto Vamos a verlos Lo dije todo mal otra vez ¿No? Ah, ya va, así va Ok, perdón ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidos a Chismología Que, qué onda ¿Cómo estamos de chistosos? Oigan, pues ¿Cómo ven lo de la final? Que estuvo buena Porque fíjense que Tigres ganó Es la séptima estrella Con la que están ganando Ahorita este torneo Con este torneo La gente de Tigres Guad, de veras Es que Trae este pa' madreante ¡Ay, es el chulo! No, no soy el chulo No soy el chulo ¡Ay, cómo lo chulo! No soy el chulo No, a ver Es el chulo No soy el chulo No soy el chulo No, pepe, pepe Escúchame Ajá Te estás humillando Ya va el programa de salida ¿Cuántas veces intentaste tu sección? No te sale No sabes hacer las cosas Es que Dedícate a la venta de seguros Eres bueno vendiendo seguros Ubaldo, pero No sé de esto No tienes carisma Te ves Te has visto cuadro Te ves todo Te ves con Pinche cara de idiota Pero por eso ya En vez de un concepto Ya estoy agarrando el mismo concepto Pero lo estoy siguiendo Para que se aproveche Y lo siento horrible Te voy a decir algo Los followers hay que aprovecharlos Estaba viendo desde allá Y luego que tenía Ganas de pinche Atravesarte la cara con mi puño Que tu pinche quejada Estuviera de este lado Del pinche vergaso Que te doy Por el ridículo Que estás haciendo Pero te vas a suscribir O no Buen esfuerzo Ubaldo Es algo por lo que siempre Te has caracterizado Un gran esfuerzo Que no sirve para ni madres En más información deportiva Que ya no podremos cubrir Porque nos vamos ¡Ya casi empieza la Copa Oro! Manden a la verga Todo lo que sabían De Champions y Ligas de Países Porque ahora Toda la tensión Debe estar puesta en ¡Estás amartido! Si bien sabemos Que la próxima semana Nos despedimos ¡Eso no puede ser! ¡No! ¿Por qué no lo tienes? ¡Cuánto más modín Que me estás Mototivo! Ah, sí Rogelio se quedó Sin chamba Pero ni ganaba ¡Ay, qué pendejo! ¿No corraba? ¡Qué pendejo! Si bien sabemos Que la próxima semana Nos despedimos Justo terminó la Champions Les recordamos Que viene la Copa Oro Y con ella La época de odiar Al actual director técnico En turno Aunque Deportología Sugiere apoyar siempre Al técnico Y perdonar sus errores Sabemos que es Una excelente época Para odiarle Y reprobar su trabajo Y no pueden ser Tan exigentes A menos que haga algo Como Aguirre Metiendo al bofo O una pendejada De ese estilo Es época para apoyarlo Y apoyar a nuestra Selección mexicana Aunque su jersey Esté culerísimo Y como dice Diego Parece que tiene Fallas de estática De televisión antigua Son nuestros chavos Esta vez No nos está pagando Corona por decírselos Pero el cabrón Que se rifó Con el León Toda la temporada No jugó la final Para ser parte De este torneo Además la vez pasada Ganaron los gringos Y no quieren eso De nuevo ¿O sí? We fucked you Up in the ass With your chimichangas And your burritos You should like Build a wall In front of your portería That's how they say The goal is portería What are you gonna do Are you gonna go for Taquitos With lemon And salsa Fioracci Trajinera Luzer Chupacabras You don't have a visa No señor It is difficult For brown people To get visa No, no Aparte ni soy Because we are racist ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué le pasa? All Mexicans Arecafés No, a ver Somos un pueblo Guacamole is extra The guac I will pay extra For the guacamole ¿Por qué su gorra Es de Inglaterra? A México le toca Romperse la madre En su grupo Con Cuba, Canadá Y Martinica Así que Eso ya está resuelto Nos la pelan Nos la super pelan Y para demostrarlo Aquí Don Herme Intentando localizar Martinica En un mapa Martinica Obviamente Si sé Donde está Martinica No es que No es que no conozca Yo donde está Martinica Lo que pasa es que Es cuestión Desde percepciones Martinica está Donde En el pensamiento De uno Donde uno Lo ubica Donde está Martinica Es lo que Uno se tiene que preguntar Porque también Rima con el chico Martín Rica Don Herme Solo tenía que decir Donde estaba Si no sabe No pasa nada No pasa nada Si alguien sabe Del chico Martín Rica Que aparecía en Amigos Por siempre Nos haría un gran favor Llamando a la producción Los teléfonos Aquí aparecen en pantalla Martín Rica No hemos sabido nada De ti Y de Belinda Sí A Belinda Sí la habíamos seguido Viendo en la televisión Aparece incluso ahora En nuestra cama De TV Azteca De la voz Aquí está Martínica Aquí Listo Bravo Don Herme Bravo Gracias En los otros grupos Están más selecciones Que no importan Una verga Y que jamás seleccionarías En el FIFA Porque correrían lentísimo Pero ojo eh Porque en el grupo D Está De ti Así es Y por ti Nos referimos a Vic Que se traduce como Pito Ya que en ese grupo Es donde se localiza Estados Unidos Quien nos la puede meter Sabroso como acostumbra Va a ser como un dolor De muelas Te va a doler Pero no vas a querer Que te la saque Oye Esa es una letra De cartel de Santa No la puedo usar En mi contra No Y es que es así Todas mueren Por mí Hasta tú perra Wow No, 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 no Qué duro ha metido Ojalá no suceda O sea Nosotros no lo podemos saber Pero la realidad es que El equipo de Hagamos Debate Salió a las calles A entrevistar gente Para saber Si México puede ganar La Copa Oro Aunque se enfrente Estados Unidos ¿Qué clase de periodismo Va a aprender De esa historia? ¡Hagamos Debate! Sale a las calles Del país A ver qué es Lo que piensa La gente Sobre esta pregunta Que es ¿Cuál es la pregunta? ¿México puede ganar La Copa Oro Teniendo a Estados Unidos Como rival? Ahí está la pregunta Que a mí En lo personal Se me hace interesantísima Vamos a ver Qué opina la gente ¿A poco? Vamos a ver Qué opina la gente México ¿Me puede ganar A Estados Unidos La final de la Copa Oro Para que salgan campeones? No ¿No? No Me llaman ¿Por qué no? Bueno Ahí hay un punto Vamos a seguir investigando Vamos entrevistando La gente acá Señor ¿Usted qué opina? Acerca de lo del México It's me, Gringo Mackenzie I'm with you on the show I'm with you on the show Salir Estabas entrevistando a gente del programa Vámonos Ahorita But You haven't done any Asuna Toma Usted el otro señor Acaba de llegar No me ha dicho Usted Ahorita ¿Pero crees que México Puede ganar Los Estados Unidos En la Copa Oro ¿Cómo? México La Copa Oro ¿Pero ganar? No 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 English No No English No English No English I cannot work I cannot work Ask him Ask him Ask him ¡Hagamos debate! ¿Cómo ves Estados Unidos Lo logrará o no Lo logrará? Pero contesta No es necesario Que discrimine Yo estoy aquí Nada más Trabajando México O Estados Unidos ¿Eh? No Estoy un poquito Estoy un poco nervioso Señor Broncochá Soy gran fanático De todo su formato Y de todo lo que Ustedes hacen normalmente Yo soy muy fan Y si quisiera Agradecerle por todo el trabajo Y no creo que aparecí Porque los estoy siguiendo Desde que salieron ahí Desde que andaban En tele mexiquense Desde ahí los sigo Muchas gracias ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta? Perdón México o Estados Unidos ¿De qué? De la One or the other In the gold cup ¿De cuál in the gold? ¿Por qué carajos Ubaldo es fan De esa mierda Güey? ¡Por pendejo! Por eso mismo Porque Ubaldo es un pendejo Una vez Es más Les voy a contar La del súper Una vez ¿Cómo no va a contar La anécdota del súper? ¿No te sabes la del súper? ¿Cuéntame la del súper? ¿Cuál es la del súper? Fuimos al súper Fuimos al súper Y se perdió Y estaba llorando El güey Estaba Fue con la señorita A la que le bocea Ya sabes De qué señorita Barrón Y dice Está buscando Ubaldo Zambrano Pero como estaba llorando Decía Ronaldo En vez de Ubaldo Me llamó Me llamó Ronaldo Me llamó Ronaldo Me llamó Ronaldo Estúpido Están buscando a Ronaldo Y yo el pinche azul Pero así de ¿Qué chingados es Ronaldo? ¡Es el pano de llorar! 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 ¡Estúpido! ¡Ya! ¡Déjate decirme gay! ¡Ya déjate decirme tón! ¡Ya! ¿Quién dijo gay? ¡Es el pano de llorar! ¡Soy Rubén! ¡Soy yo ya! Es el pano de amigos Todo bien De veras A mí no me molesta Lo de Ronaldo Que me dijeron ¡No estoy quieto! ¡Oh! Nadie le dijo gay wey Nadie ¡Nadie! Pasando al fútbol europeo También conocido como Fútbol donde la música tecno Sigue siendo vigente Ya que lo crean o no Hay una puta sorpresa ¡Qué fiestón! ¡Qué fiestón! Oigan ¿Quién trajo esto? No sé, se paga ¡Wow! ¡Qué pago! ¡Qué pago! ¡Qué pago! ¡Qué pago! ¡Ahora sí es una fiesta esto! 20 pesos el privado Y ahorita es la mamada 120 pesos no es tanto 120 pesos sí les traen Naturales Tócalas Tócalas ¿La francesa? No ¿La italiana? No Ya sé, ya sé La portuguesa No ¿La alemana? ¡Nay! ¡La española! Mi queridísimo Diego Les El Valencia le ganó 2-1 al Barcelona Y terminó con su reinado de terror ¿Eh? ¿Qué qué? Exacto Personaje que usamos para cortar los guiones Cuando el diálogo está muy largo Después de ganarla 4 años seguidos El Barça no pudo contra el Valencia de... No sé, alguien vergas que juegue ahí Después de los fracasos del Madrid en... ¡Todo! Y el del Barcelona en Champions y Copa del Rey Es posible que estemos viviendo el ocaso de los dos equipos más dominantes de la última década ¡Vale, vale! ¡Pero qué tontuelos! ¡Ahora ya inclusive apoyo al Monterrey! Así como lo dice el niño español que perdió la gorra que tanto lo caracterizaba Los tontuelos del puto español pueden estar sintiendo por primera vez en años Lo que los mexicanos sentimos todos los putos días ¿Miedo de caminar en la noche? Eh, no ¿Miedo a ser mujer en México? No, no, cabrón ¿Un sentimiento abrumador de impotencia ante la inseguridad y el futuro del país? No, apestar en el fútbol Ah, sí, eso sí, vaya que apestamos, apestamos culeros Bueno, ya, ¿no? Ya estuvo muy largo este cacho ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ahora nos pasemos a la NBA, conocida por sus siglas en inglés como Niggas Basketball Association ¡Wow! No, eso está muy mal, Diego, no puedes decir eso Ya sé, debería ser Basketball Association, pero yo no pongo las reglas No, 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 no puedes ser racista, Diego, es 2019 ¡Ay, güey! ¿Por qué dije Niggas? O sea, ¿a poco hay pedo si lo dice un blanco cisgénero privilegiado y no hay pedo si lo dice fallo? Exactamente, pendejo What's up, niggas? Ay, pues de uno la gente agarra el cotorreo, güey ¡Eeeeh! ¿Cómo están? My nigga, my other nigga, ¿cómo están my nigga? No, 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 no ¿Comba? No, 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 no Yo sí puedo My nigga and my nigga No, 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 es nuestra fiesta de Nuggets, ¿por qué llegues a decir eso? No McNiggas, McNiggas 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 Lamar Odom, ex jugador de mis queridos Lakers publicó en su autobiografía Darkness to Light, que curiosamente también es un fenómeno que se da cuando ves el color de la gente desde las gradas hasta los bonitos VIP. ¡Lievo, carajo, no puedes! Oigan, acaba de hablar con Apred. Que un abrazo y que suerte en los próximos proyectos. Que les gustaba mucho Depoers. Con Apred dicen mucho, nigga. ¡Gracias, Conapred! Lamar Odom reveló en su autobiografía que para poder librar las pruebas de dopaje utilizó un pene falso que al apretarlo orinaba pipí limpia. Lamar confiesa que en ese entonces fumaba mota diario y por eso compró un kilote de plástico. También confesó que era adicto al sexo y que acogió con más de 2.000 mujeres. Un número que ni siquiera Luis Miguel en su mejor época podría haber logrado. Eso quiere decir que al menos durante 5 años y medio tuvo sexo con una mujer diferente diario. ¡Ay, eso no es nada! Yo tengo ese récord conmigo mismo. Pero hoy lo voy a romper contigo, Rafa Polinesio. Yo sé en mi papá. ¡Rafa! Lamar declaró. Hay demasiadas strippers a lo largo de mi vida como para contarlas. No era gran cosa, pero pagaba por ello. Qué pena, Lamar. Qué pena que tengas el mismo problema que Rogelio el becario. ¿Qué? ¿No sabías? Rogelio es súper putañero. ¡Me estás jodiendo! A Rogelio le fascinan las putas. ¡No! Es como Rogelio y puta es el mismo universo, güey. Y aparte de esto, ¿qué haces, eh? Eso, chiquita. Eso. Te voy a pagar bien. Que se sepa. Eso, eh. Ay, así, así. Eso. Ay, me estás. ¿Me vas a hacer popó? Porque eso me gusta, eh. O sea, por dinero lo que dé. Eso, chiquita. Eso. Anda, dime. Dime, Rogelio, el CEO. Eso. Dime que soy CEO. Dime. Y bueno, los Raptors estarán jugando su primer final de la NBA contra Golden State. Es muy emocionante ver al equipo canadiense, sobre todo porque amamos a Kawhi Leonard. Nos gusta tanto su risa que hasta le hicimos este insert. Los partidos empiezan este jueves y terminan después de deportología, así que es posible que quizás nunca sepan quién quedó como campeón. A menos, claro, que escuche Basquetera Feliz, el podcast que tengo con Diego Alfaro en el que hablamos de basquetbol todos los miércoles. ¡No se lo pierdan! ¡My niggas! Hola, soy Diego Zanasi. Tal vez me recuerden por el papel de Diego Zanasi en deportología. Y les quiero decir que el racismo no es un chiste. Que esta palabra, que ni siquiera me atrevo a pronunciar, solo se usó con fines cómicos porque alguien la metió en un guión. Pero ni yo, ni el equipo de deportología creemos que es correcto usarla. Así que, no la uses. Y no te pongas ese nombre si vas a ser reguetonero. ¡Qué bueno que lo aclaraste, Diego! Ahora es momento de la parte seria del programa. Es momento de... ¡Homenaje deportología! Porque así como nosotros anunciamos nuestra partida, un pilar de este programa decidió hacer lo mismo. Estamos hablando, por supuesto, de... ¡Chacón! Después de 15 años de carrera que serán recordados por cuando estuvo gordo y no pasó las pruebas físicas, el árbitro favorito de Depors, irresponsable de decir, a mí me la apelan a medio partido, colgó el silbato. El viernes pasado dio a conocer el mensaje. Agradecido y confiado en lo que está por venir, confirmo mi retiro del arbitraje en redes sociales. ¿Y qué está por venir, chaconcito? ¿Sabes perfectamente qué, Dieguito? ¡Una tragarera de amadres! Por supuesto, si tuviste problemas por obeso en tu trabajo y de repente ya no tienes ese trabajo, toda la lógica indica que la obesidad se viene y se viene chido. Y ahora sí no habrá nadie para juzgarte. Ya no hay exámenes físicos que pasar, ya no hay futbolistas a quienes perseguir, ya solo hay que tragar lo suficiente para que te valga verga la vida, pero no te mueras de un infarto. ¡Chacón! Si alguien se merece tragar como yo, ese eres tú ahora que te has retirado. ¡Traga, chacón! ¡Traga! Pero antes de quedarte ciego por tu noveno pambazo seguido, ve esto, porque queremos darte las gracias por tantos momentos tan icónicos que comenzaron con este. Cuando todavía hacíamos los sketches en el escritorio, se escuchaban las risas de fallo y Alex no había nacido. Pero, o sea, si había nacido... Sí, está bien. ¿Cómo está ahorita Chacón en su casa? Y alguien está como... ¡Chacón! Te dije... ¡La nutrióloga! Te dije... Te dijo Special Cake, cabrón, no su carita. ¡La nut... ¡Chacón! Y ahora sí, para que ni me digas nada, platito de fruta. ¡Chacón! ¡Son chilaquiles! ¡Chacón! Se rumora que Chacón, en vez de sacar una tarjeta roja, traía Doritos en la bolsa. Se los comía. Doritos fuego. Y en vez de tarjeta amarilla, sacaba un single de Kraft. Y se la comía. Uno más y tengo un software gratis. ¡Garnachacón! ¡El achacón! ¿Con qué quieres tú, achacón? ¡Achacón todo! Tú, sácale la roja a la obesidad, ¿no? ¡Chac off! Eres y siempre serás parte vital de Portología, Chacón. Ahora ve y engordas el atardecer. Te lo mereces. Eso ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Diego Zanasi. Yo, Ricardo Farril. Y yo, Alex Fernández. Pues recordándoles que la próxima semana es el último episodio. Sí, como dijo Doctor Strange, we're in the endgame now. Qué bueno, está bien, la verdad. Sí. Déjenme preguntarnos en la cabeza si es cierto o no, porque duele mucho tener que decirles que en serio sí se va a acabar. En serio sí se va a acabar. No, bueno, la verdad, sí se va a acabar. O sea, no hay rumores, no hay vuelta de tuerca. Se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Programen su videocasetera para grabar el último capítulo de la próxima semana. No se les vaya a ir. Porque muchos nos han preguntado. Así como, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se va a acabar? Diles por qué, Alex. Se va a acabar porque... ¡Bloopers! Las ciudades salieron por intentar empatar para darnos el partido que me... La positiva, gracias a esta peculiar droga. La lama, langa. O de pescado crudo, la seleccioncista se ha... Y el doctor mal... Y el malandro. Chacón, si alguien se merece tragar... Con su particular punto de vista homosexual... Soy CEO, dime, dime que soy... Es lo mejor que hemos hecho en la historia.